Miles de personas, 10.100 según la delegación del Gobierno y 29.000 según los sindicatos se han echado a las calles de Castilla-La Mancha en las distintas manifestaciones con las que ha culminado la jornada de huelga nacional convocada por los sindicatos Comisiones Obreras, UGT, AMPE, ESTE y CESIF contra los recortes educativos aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. En Guadalajara 1.800 personas según la delegación y 3.500 según los convocantes han secundado la manifestación que ha puesto este punto final a la jornada de huelga en nuestra provincia, una provincia en la que ha tenido un seguimiento del 75% según los sindicatos, el más elevado de la región. Desde este se destaca que esta jornada de huelga se califica como éxito porque ha sido diferente. Ahí es la principal huelga desde que se han iniciado los recortes y también es muy importante que es la primera vez que los padres han salido en masa a apoyarnos. Los padres están tomando conciencia y las madres que estos recortes no afectan a los trabajadores docentes, a los trabajadores de la enseñanza, que están afectándoles a sus hijos, a la calidad de la educación que reciben sus hijos. Por ello, las organizaciones convocantes han animado a la sociedad a seguir luchando contra los recortes tal y como lo han hecho este martes 22 de mayo, una jornada que ha transcurrido por ciertos incidentes. Desde Ampes espera que estas movilizaciones hagan recapacitar a los gobiernos. Vamos a ver si las autoridades educativas y gubernativas empiezan a tomar nota de lo que está ocurriendo, que no es una cuestión, como decía antes, solo de docentes, sino que es una cuestión que afecta a toda la sociedad, que afortunadamente ya las familias están empezando a tomar conciencia de lo que pueden suponer los drásticos recortes que se están llevando a cabo y un poco en esa línea apelar a su sensibilidad, a ver si de una vez se dan cuenta que al final la educación es una inversión, no es un gasto, aunque para ellos en un principio está siendo un gasto. En el resto de provincias castellano-manchegas el seguimiento de las manifestaciones ha sido desigual. En Toledo, 2.000 personas según la delegación y 7.000 según los convocantes. En Cuenca, 1.300 según la delegación y más de 3.000 según los sindicatos convocantes. En Albacete, alrededor de 7.500 según los sindicatos y 3.000 según la delegación. Y en Ciudad Real, más de 5.000 personas según los sindicatos y 2.000 según la delegación del Gobierno habrían secundado esta manifestación de la jornada de huelga en educación a nivel nacional.